Buenas noches, Pastor David y soy la hermana Elizabeth Rivera, de la iglesia Magmin Perú. Mi testimonio es el siguiente. Mi esposo ya se sentía mal, tenía dolores de cabeza, tenía fiebre, había perdido el olfato, había perdido el paladar de la comida. Y un día salimos y él casi como que se desmaya en la calle, pero se agarró de mí. Entonces, como él trabaja en provincia, le habían dicho que se haga la prueba rápida del COVID. Fue a la clínica y salió positivo. Le confirmaron que estaba con el COVID. Entonces, lo que le afectó más a él fue el dolor de cabeza, que no podía dormir, no podía descansar. Entonces, yo me acordé, como estaba viendo los mensajes, me acordé de usted. Entonces, pedí a través del WhatsApp de usted la oración. Le mandé la foto de mi esposo y usted oré por él a través del pañuelo del reverendo. Entonces, en la noche él pudo descansar, porque anteriormente cuando él sentía esos dolores de cabeza, él no podía descansar. Se la pasaba en vela, se amanecía, porque el dolor era insoportable. Entonces, cuando usted oró, él pudo descansar y poco a poco, él se fue recuperando, hasta que desapareció totalmente el dolor de cabeza, tos, él le fue recuperar el paladar, el sabor, todo. Todo, el olfato, todo. Entonces, él ya como que creyó un poco más en Dios. Y ya pues, se dio cuenta que, porque yo le insistía, de que hay que llamar, hay que llamar al pastor. Él al comienzo no quería, pero al final él aceptó y usted oró y Dios oró. Les doy gracias a Dios, les doy gracias a la cobertura del pasto principal y también a usted por lo que oró, porque la oración del pasto principal trascendió el tiempo y el espacio. Ese es mi testimonio, pastor.